A ver si le toca que hacerle huertita. ¡Bien! ¡Dicato el rebelde! Hágale, hágale ahí que estaba usted en cinta. Estamos viendo una hazaña nunca vista. Valdemar Pá metió a Chalán y nada menos que arrendador de El Gran Catire. Esto está sucediendo hoy, fecha, como verán, 25 de septiembre del 92. ¿Quién lo iba a decir? Un hombre acostumbrado a la bestia mansa de Trujillo y de Táchira terminó en el lomo del monstruo del Catire. Vamos a dar una entrevista aquí a su consorte, porque su consorte vino con sus hijos posiblemente para verlos por última vez. ¿Y aquí está? ¿Qué cree usted esto, Gravi?